La ciudad de las damas Cristina de Pizán 40. Donde se trata de Pánfila, que inventó la cosecha del gusano de seda y demás técnicas para fabricar tejidos. Entre las provechosas técnicas inventadas por las mujeres, no hay que olvidar la que descubrió la noble Pánfila, nacida en Grecia. Esa mujer tenía una mente muy industriosa, dotada para todo, y le gustaba tanto investigar y examinar fenómenos raros que inventó el arte de tejer la seda. Solía observar cómo los gusanos fabrican la seda de forma natural sobre las ramas de los árboles. Recogió los capullos que esos animales habían fabricado y que le parecieron muy bellos. Fue juntando las hebras de varios y luego quiso ver si se podían teñir esos hilos e hizo varios ensayos con distintos colores. Cuando terminó su experimento y vio lo hermoso que quedaba, decidió tejer esa seda. Esta mujer, gracias a las técnicas que desarrolló, trajo belleza y provecho al mundo, porque el uso de la seda se extendió a todas partes. Para mayor gloria del Señor, de seda son los hábitos sacerdotales y las casullas que llevan los prelados para celebrar los oficios. La llevan emperadores, reyes y príncipes, e incluso en algunas regiones el pueblo no usa otro tejido, porque escasean los animales que dan lana y, por el contrario, abunda en los gusanos de seda.